Oscar de los Jans 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 ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A ver, ¿cómo grita la gente de su chitlón? ¡Un, dos, tres, más! ¡Un, dos, tres, más! ¡Un, dos, tres, más! Tanto sabe el frío que me da en su cama Quien se las pierde en silencio Quien me da en silencio a la gente en el mar Ella fue mi mamá Y su marido me hace callar Quien se escribió a ti, bailando, diver y me quedara Quien se las pierde en silencio Con amor me recibió a ti, bailando, diver y me quedara Quien se las pierde en silencio a la gente en el mar Ella fue mi mamá Cada tarde me hizo el frío que me da en silencio Ella fue mi mamá Piense a mi mamá Y ella fue mi mamá Mientras tanto el sol En eluego de mi να Quien se las pierde en silencio En su cama Quien se las pierde en silencio Ella fue mi mamá Y el amist idiot Y yo no sé tú Quien se las pierde en silencio ¡Viva el acto de una niña creerá, que un tema en la bachita de su casa! Con amor a las respuestas, con mis ciencias en la barriga, que mataba siempre adiós de violetas. Chara, 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 chara Chara, chara, chara Chara, chau chico Gracias por tanto sentido ¡Preciosas canciones! ¡Ustedes hacen los éxitos!